La mañana, ¿qué se fue? ¡Ándale! La mañana, ¿qué se fue? La mañana, ¿qué se fue? A ver si va a correr, yo escuché sin verla Tiene una mala orden, para que me detuviera Ya sí pude comprender, ya sí comprendí de verla Y a seguir esa mujer, ya no va a llegar a la fe La mañana, ¿qué se fue? No cerró muy bien la puerta Esa mañana, por aquella puerta, deje que se fuera Esa mañana, se quedó muy solta mi corazón Esa mañana, por aquella puerta, deje que se fuera Esa mañana, se quedó muy solta mi corazón La mañana, ¿qué se fue? No cerró muy bien la puerta A ver si va a correr, yo escuché sin verla Tiene una mala orden, para que me detuviera Ya sí pude comprender, ya sí comprendí de verla Y a seguir esa mujer, ya no va a llegar a la fe Y a seguir esa mujer, ya no va a llegar a la fe Y a seguir esa mujer, ya no va a llegar a la fe Y a seguir esa mujer, ya no va a llegar a la fe Pero no siguen ustedes una vez, a ver si se la saben No cerró muy bien la puerta, deje que se fuera Y a seguir esa mujer, que se fuera No cerró muy bien la puerta, deje que se fuera Más fuerte No cerró muy bien la puerta, deje que se fuera Esa mañana, por aquella puerta deje que se fuera Esa mañana, se quedó muy solta mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón No se rompe bien la puerta Gracias